¿Pero qué les parece si nos vamos ahora con Alito o qué les gusta? Pues sí, estaría interesante sacar Alito porque, fíjense nada más, el día de ayer ya veíamos nosotros y nos percatamos de que, lo hablamos demasiado Víctor y yo, y lo decíamos aquí al igual. Esto es un claro ejemplo de un montaje, pero más allá que de un montaje, ahora resulta que Manuel Velasco ya soltó la sopa por completo. Claro, tenía derecho de réplica y cómo se iba a andar quedando callado Manuel Velasco, claro que iba a soltar la sopa e iba a decir que esto se trataba de una traición por completo, de una amistad de más de 20 años, que él no creía capaz ni podía, bueno, válgame la redundancia, no creía que fuera tan capaz su amigo, su entrañable amigo Alito Moreno, de sin su permiso, sin su consentimiento, poder exhibir unos audios y descontextualizarlos por completo, porque al parecer fueron manipulados y usados al bien, y bueno, para poder decir la supuesta amenaza, y él dice, en ningún momento ni siquiera venía una amenaza. ¿Qué les parece? Digo, ¿quieren opinar algo al respecto o nos vamos directamente a los audios? Brevemente, muy rápido, se le cayó el teatrito a Alejandro Moreno, ya no le digo Alito, Alejandro Moreno, porque por dos vías le llegaron garrotazos, por un lado, Andrés Manuel se deslinda, lo desmiente, y viene a confirmarlo Manuel Velasco, que por fechas y por acciones nos damos cuenta de que efectivamente nosotros teníamos razón. Era un montaje hecho video para tratar de enculpar a quien no tiene ninguna culpa. Adelante, vamos a ver qué dijo Manuel Velasco. Vamos a compartirles aquí. No se escucha. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Ustedes me dicen si se escucha. Ya las... Sin tener consentimiento de que en ese momento él había decidido grabar esta llamada. Le llama de otro número, Manuel, perdón. Entonces, usted... ¿Sí se escucha? Sí, sí, correcto. La voy a regresar. Ah, señalas. En fin, yo le hago la llamada, como tú bien lo señalas, sin tener consentimiento de que en ese momento él había decidido grabar esta llamada. Le llama de otro número, Manuel, perdón. Entonces, usted atiende la solicitud que le hace el propio Alejandro. Por mensaje, lo tengo, lo que te estoy mencionando, lo tengo en mi chat. Y le dice, a ver, Manuel, márcame por otro número. Márcame de otro número que no es el que yo uso. Ya está. De manera ordinaria, de manera diaria, que es con el que me contactaron incluso a tu programa diario. Y efectivamente, yo lo hago sin saber que en ese momento él tenía planeado hacer esta grabación y hacer un diálogo. Mira, yo quiero decirte que a lo largo de 22 años hemos, en algunas ocasiones coincidido y en algunas no. Por citarte un ejemplo, cuando fuimos diputados federales en el 2005, en abril del 2005, él estuvo a favor del desafuero del licenciado Andrés Manuel y yo estuve en contra. Y él me daba sus motivos y me decía con la gente que platicaba. Y eran reflexiones de amigos que hemos hecho a lo largo de muchos años. Y en esta ocasión yo estaba platicando con mi amigo. Yo no estaba platicando con el diputado. Yo estaba platicando con mi amigo a título personal. Manuel. Yo no trabajo en el... Sí, perdón, nada más un minuto. Sí, sí. Yo no trabajo en el gobierno federal. Yo no soy empleado del gobierno federal. Hoy el mismo presidente lo mencionó, que tiene más de dos años o tres años que no platicamos. Y es correcto. La última vez que nos saludamos fue en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Un saludo como saludo a la gente que está ahí. Y hasta ahí. Yo la reunión que tuve con el secretario de Gobernación, porque aparte yo las he hecho públicas, Carmen, porque no tengo nada que esconder, fue el sábado 9 de abril. Ahí está en mi cuenta de Twitter. Ahí está publicada la reunión que tengo con el secretario de Gobernación. Y lo que expresé, de que nosotros estábamos abiertos al diálogo, abiertos a construir, está ahí públicamente lo que dije el sábado. La llamada que menciona el licenciado Alejandro Moreno que tuvimos, él menciona que fue el 8 de abril. Yo como hablaba de manera muy frecuente con él, te soy sincero, me tuve que meter a ver qué día fue, y efectivamente fue el 8 de abril, de otro teléfono que se puede ver que no es el que yo uso de manera ordinaria. Y él dice que yo ya traía un mensaje del señor secretario. Yo veo al señor secretario un día después. No lo veo ese día. Ahí está público. Ahí está público. Entonces, pues es una plática que tuve yo con él en un tema de amistad, y donde evidentemente yo siento que traiciona la amistad al grabarlo de manera, y hacerlo público sin el consentimiento mío. Varias preguntas, Manuel. Una respecto al tema de las fechas. La llamada entre Velasco y Moreno es el 8 de abril, y usted ve a Adán Augusto López el 9 de abril, pero pregunto... Perdón que te interrumpa. Y está público. Sí, lo vio físicamente, digamos, se vieron presencialmente, pero aquí la pregunta es si antes de ese encuentro que se registró públicamente, hubo una conversación de Manuel Velasco con Adán Augusto López, un día antes, horas antes de la reunión. ¿En algún punto hubo un contacto entre ustedes? Todas las reuniones que he tenido con el secretario de Gobernación, las he publicado a través de mis redes sociales, lo pueden constatar ustedes, y a través de los medios de comunicación, y ahí están las reuniones, las veces que yo me he sentado con el secretario de Gobernación, que aparte, soy coordinador de una fracción de senadores en el Senado de la República, y como senador, tengo la obligación de tener diálogo con el secretario de Gobernación, como lo tienen también otras fuerzas. Oh, sí, sí, eso no es el tema. Si se reúna un político con el secretario de Gobernación, pero por sí mismo no tiene... Bueno, pues queda clara una cosa, que en la política no hay amigos. Y Alito Moreno decidió terminar la amistad con Manuel Velasco. Creo que lo que hay son intereses con estos señores. Y eso es lo único que hay. Señor Manuel Velasco, tampoco usted peque de inocente. Usted que es un acaudalado de una familia muy grande de allá de Chiapas, y este es el acaudalado de Campeche. Pues es obvio que tienen negocios constantemente. José Luis González, un abrazote. Un abrazote y gracias por tu aportación. Me da mucho gusto que estén aportando aquí, y siempre esto nos mantiene prendidos todos los fierros y estas luces. Gracias a sus aportaciones. Quiero seguir ahondando rápidamente sobre esta situación de Alito. Ese es el problema cuando no se tiene convicciones. Ese es el problema cuando se tienen ambiciones desmedidas. Tener amistades como Alito. Amigo, porque él dice que es su amigo. Tenerlo como amigo. Digo porque amigo ya es otorgarle las llaves de tu casa. Tener como amigo a un rufián, señor Manuel Velasco. Creo que eso también dice mucho de usted. No lo voy a defender aquí en este momento. No porque sea el Partido Verde y esté participando en la Cuarta Transformación. Sino hay que cuidarnos de estos personajes. Los cuales Víctor en algún momento decía. Aquí lo único que los une son intereses, no amistades a estos pillos. Nada más que se dicen amigos en el argot. Ya se dio cuenta de cómo lo traicionó su amigote. Lo grabó y sabió usted que lo estaban grabando. Porque vimos el video que presentó ayer Laida Sansores. Oye, maneja la palabra Berta a varias ocasiones. O sea, una finísima persona en su manera de hablar. Que tiene todo el derecho de decirlo cuando es un lenguaje entre pares, amigos, ¿verdad? O los compas del barrio. Pues sí. Y cuando habló con este señor parecía que estaba en campaña. Muy ecuánime. O sea, el señor Manuel Velasco debió de haber entendido. De que lo estaban grabando por su léxico. Que era tan propio y tan correcto en ese momento. Digo que parecía un acto de campaña. Así que, tan uno como el otro. Ahí queriendo arreglar. Porque también se las dan de muy importantes. Yo conozco al uno, conozco al dos, conozco al tres. Y se manejan números como si estuvieran en la delincuencia organizada. Lo único que estoy viendo es un par de sinvergüenzas y que quede claro. Si Manuel Velasco sirve para darle para levantar la mano y pasar la constitución. Nada más. Nada más. Pero nos damos cuenta quiénes son los amigos de este sinvergüenza. Otros. Igualito que él. No sé qué tenga que decir. Para mí es todo de esta bola de pillos. No hay mucha diferencia entre quienes militan ahora en el PRI. Podríamos decir que Alito Moreno es el claro ejemplo y el vivo retrato de Carlos Salinas de Gortari y también Enrique Peña Nieto. No estos estos hombres quienes todavía son afina financiados por los mismos empresarios. Porque quién es el papá de Claudio X González? Un asesor económico de Salinas de Gortari. No hay mucha diferencia entre ellos, entre los empresarios de antes y los empresarios de hoy. Aquellos que han seguido invirtiendo, claro, en presidentes que les permitan este saqueo o el saqueo que se vivía en aquellos ayeres. Aquellos que todavía los vemos que le meten demasiado dinero y como lo decía anteriormente, hasta incluso al crimen organizado. Ellos mismos quienes validan los fraudes electorales ahora son defensores del PRI, PAN y bueno, ahora voltean a ver al PRD, a Movimiento Ciudadano y no olvidemos entre otros partidos que todavía siguen queriendo figurar como esta coalición de va por México. Y de esta manera se han ido convirtiendo, claro está, en defensores de la corrupción o lo volvemos a decir como a ellos les gusta o dicen que se escucha mejor. Privilegios, así de simple. Pareciera que el mismísimo Salinas de Gortari sigue decidiendo y sigue mandando en el PRI a lo largo de esta historia, porque nos referimos al mismísimo Ealito Moreno. Ese que se parece mucho a Enrique Peña Nieto, porque en aquellos ayeres, cuando estaba como gobernador del Estado de México, tenía el control del crimen organizado a través de su familia. Digo, hay que recordar cómo se vio beneficiado para llegar a la presidencia con incluso Alberto Basbás, Alfredo del Mazo, José Mensur y bueno, infinitas personas que lo llevaron al poder al mismísimo Enrique Peña Nieto. No podemos decir que Enrique Peña Nieto queda como el tontito de la historia. No, si es un cabroncito tanto que allá en Estados Unidos, bueno, me imagino que más adelante vamos a hablar de eso, de sus casas millonarias y cómo sigue el hombrecito gastando lo mucho que le robó al pueblo de México. Pero retomando el tema de Alito Moreno, Alito Moreno, no cambias mucho, eres prácticamente lo mismo, nada más que tú si tienes pelo y tienes el copetito de Enrique Peña Nieto. Pero eres una fusión prácticamente de los criminales y usurpadores que han llenado de sangre y quieren seguir recuperando prácticamente a ese México. Su odio enfermizo en contra de nuestro presidente, alguien que voltea a ver al pueblo de México, es lo que los tiene, pero pareciera que es carbón del día a día. Por lo tanto, quedan evidenciados y quedan exhibidos. Alito, acabaste con una amistad de 20 años, al parecer ahí tu amigo ya salió a decir sus verdades. ¿Será que también esto es un montaje, Víctor? Oye, Víctor, montaje y por ahí anda una carta, ¿no? De los panistas y ya no quieren Alito por ahí, no sé qué. Sí, señor. Bueno, yo nada más cerrando esto, yo veo a dos miserables que son exactamente iguales y que les gusta como becerros estar pegados al presupuesto de los partidos, al presupuesto de México. No son más que eso, desgraciadamente, pero de ahí en fuera no hay diferencia. Ahora, déjenme decirles que por fin ya aquellos que forman parte o que formaron parte, que alguna vez fueron representantes del partido del PAN y del PRI, piden ahora que los dejen solos, es decir, sus propios socios, sus propios compañeros de partido les están pidiendo que definitivamente los dejen solos. Los acusan de ser traidores al propio partido, de haberse vendido, de haberse corrompido a la hora que decidieron juntarse. Hablan hasta de prostitución política, hablan de traiciones a más no poder dentro de los mismos partidos políticos, pero criticando a la cúpula del PRI y a la cúpula del PAN. Y todo esto ha venido en debacle precisamente por la participación importantísima de los videos que ha presentado Laida Sanzores de Alito o de Alejandro Moreno, que, bueno, ponen en perspectiva y ponen en evidencia lo que hay detrás de quienes representan al PAN y quienes representan al PRI. Oye, Vitorio, adelante, adelante, Vitorio. Si me permiten nada más brevemente, dentro de estas cartas señalan que Alejandro Moreno y Cecilia Vigiano, en persecución de sus propios intereses, obligaron al PRI a aliarse con el Partido Acción Nacional, instituto político que encarna todo lo contrario a los ideales revolucionarios y justicia social que nos han dado identidad, asegurando además de que no solo se trata de una alianza antinatural, además es una alianza perdedora. La corriente crítica conformada por exlegisladores y exlíderes priistas y encabezada por Fernando Lerdo de Tejada, se fundó en el 2021 a raíz de la debacle electoral en ese año, donde su partido quedó relegado como tercera fuerza y no ganó ninguna de las 15 elecciones a gobernador del país, a pesar de haber sido partido hegemónico durante cerca de 70 años. Y así con el PAN. Adelante, Carlos. En pocas palabras, ¿qué dice la carta, Víctor? Resúmenlo en cinco segundos. Pues en pocas palabras que están harto de quienes representan y encabezan a los partidos políticos que decidieron venderse al mejor postor, que decidieron tomar la peor decisión de sus vidas, considerando que uno nada tenía que ver con el otro. Hoy, desgraciadamente, el PRI se está llevando de las patas al PAN, que desgraciadamente también ve perdidas ya las posibilidades de ganar algo importante en estas próximas elecciones. Entonces, del PRD no hablo porque ese ya empieza a oler mal, ya tiene rato que se perdió en el basurero de la historia. Y bueno, ya ahorita no representa a nada, no representa a nadie. Y los únicos dos que quedan están agarrados de un clavo ardiendo, porque esto se acaba el próximo domingo, Carlos. Decían por ahí en el argot deportivo, beisbolero, Víctor, esto se acaba hasta que se termina, y esto va a ser el 5 de junio, o sea, el próximo domingo, Víctor. Cuando veremos en la noche qué es lo que va a pasar acerca de toda la situación en la cual vamos a ver si estos sinvergüenzas del PRI del PAN terminan ahora sí por hacer de las suyas en Durango y en Aguascalientes.